Mamá, te caliento más, mamá, te caliento más, mamá, te caliento más Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Una vez, me dije que vine a buscar lo que se llevó Y yo hay felicidad, dígale que está frío el corazón Sentimientos nos guardaste en tu edificio, quisiste consolarme y me dijiste, yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del... Me llegaron con un chisme increíble, tú les reíste, claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron sin capirse Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para comprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti O hasta aquí me quedaste